Nes tío que explotará el puto móvil tío, fes el comunicante por favor Eh, buenas, estamos aquí... Se ha liado tío, se ha liado de verdad tío, que el puto Ori... El Ori Tres Petas, el famoso Ori Tres Petas que el Hambo va vendre como si fos aquí el puto gángster tonto de aquí atracada Nos ha puto secuestrado, vale? No podemos más De verdad, nos han tancado aquí en una sauna tío Ellos han dicho que nos han de arreglar la puta casa de la platja No sé tío, no sé si será Cambril, si será Begur tío Yo quiero ir a la Costa Brava y no se lia La cuestión es que nos quieren transportar y no sabemos... Sabemos que es la platja pero ves a saber a dónde Me cago en la puta tío La puta d'oros, calla tú Calla tú, que es que nos estamos putejados Joder Monster Putejados Creo que estamos tramando algo ¿Qué estamos haciendo aquí? La mía de la tablita Joder tío Ori no 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 esta... no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada de verdad No pasa nada de verdad